Hola amigos y amigos de aquí de Radio The Speed, el 107.2 de la FM y me diréis, Carmen, ¿por qué no sabes? ¿por qué no me he maquillado? Porque hoy voy a ir hecha muy mal, muy mal, muy mal. No está mal, pero es por decir algo. Es que me gusta que veáis a vuestro presidente, a la asociación de las planas, que tiene una noticia muy importante. Explícanos, Daniel, ¿qué noticia tienes? Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Me alegro de que me hayas vuelto a invitar aquí a la radio nuevamente. Para mí es un placer que me invitéis siempre para poder explicar todo lo que se hace desde la asociación de vecinos y vecinas del barrio de las planas. Y bueno, hoy vengo con una noticia, con una actividad que vamos a hacer este fin de semana, el sábado día 14 de septiembre, que es una actividad que aquí en el municipio, bueno, sobre todo en el barrio de las planas, gusta mucho, ¿no? Es la tercera edición, la tercera jornada de mujeres creadoras, ¿vale? Esto se inició hace tres años y, bueno, surgió a partir de una idea de una vecina y socia de la asociación, que es Sara Pérez. Esta vecina nos vino con un proyecto para poder iniciar este tipo de actividad y, bueno, nos gustó mucho y decidimos ponerlo en práctica. Y tengo que decir que el primer año todo es que se hizo como un poco así de forma familiar. Tuvo mucho éxito, mucho éxito porque fue una novedad que, una actividad nueva que nunca se había hecho en el municipio, se disfrutó mucho. Y todas las mujeres que participaron quedaron encantadas, ¿no? Esta actividad se trata de que las mujeres del municipio, de Salón de Espí, puedan traer ese día, pues, o puedan dar a conocer ese día qué es lo que hacen, ¿vale? Si hacen algún tipo de actividad, algún tipo de manualidad, algún tipo de… o tienen alguna cosa que se les dé bien hacer, ¿no? Por ejemplo, por darte algún… Su creación. Su creación, sí, exactamente. Ya, María Mosé, la actividad que ellas realizan es crear y, bueno… Sí, que no tiene por qué estas mujeres dedicarse profesionalmente a ello, sino puede ser de forma como algo esporádico, como si fuera un hobby. Y, por ejemplo, te diré que vienen mujeres, por ejemplo, hay una señora que hace piezas de cerámica. Muy bien. Hay otra señora que le gusta mucho la cocina y hace unos pasteles, bueno, que parecen hechos de… bueno, que hayan salido de los dibujos animados, ¿no? Sí, sí, sí. Son muy espectaculares. Y, bueno, también te puedo decir que viene una señora que pinta, que… Pero yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, Daniel, que estamos dando mucha información. Y lo mejor es que todo el mundo venga a ver estas mujeres creadoras, diseñadoras, soñadoras, que hacen la magia, que hacen que sueñes. ¿Y cuándo lo van a hacer? El 14 de septiembre, o sea, que este sábado… ¿A qué hora, Daniel? Este sábado, día 14 de septiembre, será en la calle John Fischer al Kennedy, en la zona peatonal. Repíteme el nombre, por favor. En la calle peatonal John Fischer al Kennedy, que esto está entre la Plaza del Mercado y la Plaza Antonio Machado. Será en una zona que es totalmente peatonal y, bueno, ahí estaremos, bueno, estarán estas señoras. Nosotros, como organizadores de este evento, también, por supuesto, las personas de vecinos y vecinas, estarán en este acto. Y también pondremos un pequeño bar desde la asociación para que todo el mundo, a precios también muy populares. Y, bueno, porque esperamos que haga buen tiempo, que haga calor. Y tendremos refresco, sobre todo, y agua para las personas que se quieran tomar algo en el bar. Y vamos a hacer una… También lo quiero anunciar. Vamos a hacer algo que no pudimos hacer en la fiesta del Carmen, porque, como sabes, en la fiesta del Carmen tuvimos que cambiar el programa por el partido aquel de España, que llegó a la final de la Eurocopa. Y, al moverlo todo, no pudimos añadir la actividad del ron cremat, ¿no? Sí, es verdad. Es que es algo que nuestros vecinos, pues, estaban ahí, que un poco preocupados, pensando que no lo íbamos a hacer este año. Y, al final, hemos buscado un hueco en la jornada de las mujeres creadoras. Y lo haremos a partir… Bueno, lo haremos por la tarde y a las 8 lo daremos. Totalmente gratuito, para todos los vecinos y vecinas, daremos el ron cremat. Y, como ya lo conocen nuestros vecinos en el barrio, lo hacemos muy bien y queda muy bueno. Así que también te invito a que estés el sábado allí para… Pues, vamos a repetir, para que nadie se olvide, el día 14 de septiembre. O sea, que este sábado, amigos, ¿a qué hora? Mira, empezaremos a las 6 de la tarde y acabaremos a las 9. Lo haremos durante 3 horas, de 6 a 9. Vale, ¿en la calle? Patrona John Fissela Kennedy, entre la Plaza del Mercado y Antonio Machado. O sea, que recordar a las 6 de la tarde, en la calle que acaba de mencionar, y me lo vuelve a repetir. John Fissela Kennedy. Ahí estarán todas las entidades, todas esas mujeres creadoras. Y a partir de las 8 de la tarde, Ron Creval, que nadie se olvide de tomar ese chupito que lo hacen maravillosamente bueno. Y estarán todos los amigos de la Asociación de Vecinos y Vecinas de las Planas, incluido vuestro presidente aquí, Daniel Frías. ¿Alguna cosa más que explicarnos, Daniel? Bueno, respecto a lo de la jornada de este sábado, de las mujeres creadoras, no voy a hablar mucho más para que vengan nuestros vecinos y vecinas. Y también se sorprenden un poco de todas las manualidades que hacen estas mujeres, que va a ser una actividad preciosa. Y si te parece bien, hablamos de aquí a unos días y os presento la agenda que tenemos para estas próximas semanas, que viene bastante completa. Pues muy bien, pues Daniel, gracias por venir un día más aquí a Radio Despí para informarnos a todos y a todos los vecinos y vecinas de aquí, de Sañón Despí, de Las Planas y de todos los barrios, porque Daniel Frías es lo que tiene, los brazos muy abiertos para todos los vecinos y vecinas de aquí, de Sañón Despí. Como si quieren venir de Colombia, donde quieran. ¿Queréis ver mujeres creativas? Lo podéis ver el sábado, día 14 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde. Y a partir de las 8, 8 y media, tenemos este ron cremat, que no se hizo en el Carmen, pero se va a hacer este sábado 14 de septiembre. ¿En manos de quién? De nuestros grandes amigos y de la sesión de Beis de Veinas, de Las Planas, como no, representado por Daniel Frías. Gracias, Daniel, por estar con nosotros y te espero la semana que viene para que vengas con esa agenda para informarnos de todo. ¿Te parece? Me parece estupendo, Carmen. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Ah, y un abrazo a todos los colaboradores, que si no se van a enfadar, a Pepi y todos. Un abrazo para todos. ¡Gracias!